y miren cómo van las bendiciones de los pajaritos de la casa miren cómo se van multiplicando esos son los cacatillos y aquí de la casa la crianza va subiendo eso quiere decir que las bendiciones de dios van creciendo y como se llama ellos y alguien le tiene nombre a todos bueno nosotros la familia recio hoy yadiel mira aquí hoy es el día de las elecciones aquí en eeuu está lloviendo es un día mojado está lloviendo otra vez hoy voy a llevar hoy un vídeo que va a ser un poquito diferente hoy el día va a ser melvin melvin yadiel y yo hoy le vamos a meter como decimos le vamos a enseñar tres cosas que vamos a hacer hoy vamos a llevar a yadiel allí un ratito que quiere jugar antes de yo entrar al trabajo lo vamos a llevar allí a jugar un poquito a burger king en los juegos de burger king después de ahí lo vamos a llevar voy a la barbería recortar a melvin y ya ustedes saben ando con los dos mayimbes de la familia recio ya ustedes saben cuídense mucho gente y dónde vamos ahora ya 10 y qué tú vas a hacer para que es la que tú vas a jugar con los niños te gusta jugar mucho ese como tú le dices la familia recio y aquí llegamos donde estamos ya 10 yadiel va a jugar van a jugar los niños le gustan jugar te gusta jugar cómo se llamas hay sí cómo se llama la chichi cómo se llama no sabe usted cómo se llama david ok 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 yo quiero que ustedes jueguen con él un poquito que ellos van a jugar con yadiel son los amiguitos de yadiel ok a jugar se ha dicho mi gente esta es una de las cosas que yo le digo a mí estas cosas me hacen feliz ver mis hijos disfrutar ahora mismo esto es antes de yo entrar a trabajar que lo traigo aquí un poquito para que disfruten hoy no hay escuela hoy es el día de las elecciones aquí en eeuu pero ya dije dile hola a la familia recio y ahora mi gente aquí voy rumbo a mi trabajo a la barbería que tengo dos apoy men ahora que resolver dejé a melvin un ratito chequeando a yadiel allí donde está jugando y ahora voy a enseñar un poquito de la rutina del trabajo cuando yo llego lo que tengo que hacer antes de empezar a recortar bueno como ustedes ven cómo de llegar está cayendo mucha agua hoy vamos aquí a ayudar a abrir el portón de la barbería ahora mismo le voy a enseñar algo que me que yo hago todos los días y esto me place esto me esto me place esto me fascina bueno aquí entramos primeramente ahí está miren quien está ahí ese es el hijo del tiburón ahora mire yo duerme ahí él duerme ahí en su banco encima del periódico ahora yo vengo y le saco los periódicos a él y a mantequilla nosotros duermen en el cajón afuera y miren aquí quien está ahí ese es la flor de la barbería mantequilla bueno aquí tenemos a todos retores es mi primer cliente hoy por el día el hombre lo vamos a poner lindo ya te saben que el hombre bajo de florida para acá él vivía aquí antes después se mudó para florida pero me dice que le gusta más aquí en brooklyn y se mudó para ver a través de florida pasan ser y no posto y no y no es como bien que me acabe a ti y eso es así mi gente de corazón ese es el hijo del tiburón acabo de cumplir tres meses de eso es algo que yo estoy cocinando aquí para uso personal eso ese pollo lo vamos a mezclar más adelante con los pollitos esto que van a hacer de mantequilla y vamos a hacer el inbreeding de dos medio hermano aquí voy a coger un brequecito en el recorte para poner en la comida los pollo afuera ustedes ven aquí ellos tienen una mezcla total de todos los granos esto tiene de todo yo le metí un poco de avena esta cuestión de la avena esa esa idea la cogí de traba el chonchito república dominicana que vi que ellos también usan la avena y después yo dije que de todo esto esto tiene muchos derivados bueno la avena porque le da muy buena digestión entonces ahora yo vengo me pongo su cubo de comida aquí afuera y aquí es como estos animales se crían acuerdos como yo lo escribo aquí en la barbería pero yo andan todo esto ellos van a ese árbol a ese árbol y al árbol de allá arriba y andan todo esto por aquí y ahí que yo se miren como ese pollo se ha desarrollado aquí andando todo no hay campo no hay mucha tierra pero mírenlo y ahora vamos otra vez a recortar ya ustedes lo ven como ellos salen ahí a comerse su comida que no le pongo ellos comen tres clases de comida por el día por eso están también desarrollados bueno aquí le tiramos el especial de la casa como yo siempre digo ustedes vieron muchachos ahorita comentó le tiramos el efe y todo alrededor con su barba bien nice así que ya te saben me llamo yo en torre gracias familia reacción bueno ya terminamos los cortes los cortes ya se terminaron ahora voy a recoger la media de allá porque le voy a dar un corte a la media ahora saludo y nosotros somos vamos la familia recio bueno aquí llegué como ustedes ven vinimos a recoger lo de aquí de de Burger King que estaba jugando y ahora vamos de nuevo de regreso a la peluquería ahora voy a recortar a Melvin y otro cliente que me está esperando está duro está duro aquí es algo que para mí esta cosa para mí esta cosa a mí me hace feliz ya vamos va en la barbara está lloviendo aquí el hombre vende frutas para los que quieren comer fruta después que andan por ahí el hombre le venga eso y ahora ya bien está jugando cayendo de atrás los pollos como imagínense mi gente no hay campo aquí tienen que hacerlo aquí ahora vamos a tirar un recorte a Melvin le vamos a tirar el flow ustedes saben cómo es porque mañana tienen que ir para la escuela allá bien lo recortamos ayer como siempre le digo mis hijos yo siempre tengo quiero ver los que anden bonito bueno como les digo estoy aquí en el medio del recorte esto es para que ustedes vean como yo le digo miren que chulería miren como yo estoy aquí recortando mis animales están allá afuera se suben arriba de ahí andan por ahí activo también ya ustedes saben eso es así que yo me la paso aquí en la barbería mente bien relajada aquí papi recortando papi tira saludo hola estamos aquí tirándole el estilo a melvin estamos tirando los recortes aquí terminamos con la conclusión del corte de melvin como ustedes ven ahí le tiramos la melaza de la barbería eso es para que ustedes vean esos son mis hijos gracias papi para recortarme yo soy familia resi bueno aquí termine con el corte del pana el pana full ya ustedes saben le tiré la clásica esta es la número uno con la cero afeitado y las rayitas media luna activo que mi nombre es guillermo santo me dicen guillo soy soy de ponce puerto rico en el barrio salitrán en la barra de caribe aquí con mi amigo que está mucho mucho tiempo conmigo y vamos a ir juntos por mucho tiempo saludos para la familia res este va a ser el fin del vídeo de hoy esperamos que les guste como ustedes nos ven aquí la familia resio activo siempre con los animales que me gustan ya ustedes saben cuídense mucho de su casa y como siempre le decimos desde aquí afuera desde brooklyn new york city nosotros somos la familia resio